Bueno, pues yo voy a presentar el tema que estuve trabajando aquí en mi estancia de investigación de introducción a la generación de respuestas con recuperación aumentada, RAJ, en modelos del lenguaje extenso. Estuve, como comentaron, trabajando aquí en el grupo Gaia de la UCM. Durante esta presentación voy a dar una breve introducción, aunque tal vez no la necesitan los LLMs, el modelo en el que se basan, que son los transformers, una mirada rápida a los RAJs, un ejemplo práctico y sencillo, y los avances que se han hecho en esto de los CBRRAJs. Bueno, ¿qué es un modelo del lenguaje grande? Los modelos del lenguaje grande, los LLMs son modelos grandes que fueron entrenados con una vasta cantidad de textos lingüísticos, que tienen la capacidad de comprender, procesar y generar textos tal como lo haría una persona. Tienen la capacidad de inferir a partir del contexto, generar respuestas coherentes y contextualmente relevantes, traducir otros idiomas, resumir textos, responder preguntas e incluso ayudar a tareas de escritura creativa o generación de código. Esto lo logran gracias a la gran cantidad de parámetros que tienen estos modelos que logran capturar los patrones intrincados que tiene el lenguaje. Y la base de los LLM es una arquitectura neuronal conocida como transformers. Puede dar la idea o a veces parece que los LLMs vinieron de un día para otro, pero en realidad la palabra, el término transformers se empezó a utilizar más o menos alrededor del 2010, cuando se hizo la primera intersección entre la comunidad del procesamiento del lenguaje natural y la del deep learning, aunque los modelos del lenguaje natural llevan muchos años más. Y de hecho, IBM lleva implementando los LLMs durante hace ya varios años. Y esta arquitectura, los transformers, que son la base de los LLM modernos, surgieron en un artículo del 2017, que vamos a revisar un poquito más adelante. Pero el primer LLM que se hizo famoso fue uno publicado por OpenAI, que fue ChatGPT2. Este contaba más o menos con 1.500 millones de parámetros. Y fue el primer modelo lo suficientemente grande para lograr capturar todas las matices que tiene el lenguaje para poder generar respuestas en una amplia variedad de temas. Hoy en día ya contamos con varios modelos de LLM, bastantes diría yo. Tenemos GPT-3, GPT-4, de PNIA y también tenemos los modelos YAMA de Meta, entre los modelos BERT de Google, entre muchos otros, ¿no? Como les comentaba, cuando salieron los transformers que marcaron la pauta o el canon de los LLM modernos, fue con este artículo que salió en 2017 de Attention is all you need, que básicamente fueron investigadores de Google. A mí me gusta cómo vienen explicados los transformers en este libro de Probabilistic Machine Learning de Kevin Murphy, que de hecho para mi plática voy a tomar un poquito de los conceptos que ahí se manejan. Y ahí tomé un meme que vi en internet que me gustó porque dice de interview y está la arquitectura del transformer y en el trabajo, pues ya import transformer, ¿no? Durante esta plática voy a tratar de mantenernos en medio, de sí entender la arquitectura, pero también entender la implementación y lo que se ha hecho, ¿no? Estar, tener las dos cosas. Esta es la arquitectura de los transformers. Lo vamos a revisar poquito porque yo considero que es muy importante. De hecho, en 2020 Stanford llamó a los transformers como una de las arquitecturas fundamentales, modelos fundamentales. Estos modelos fundamentales son los que por sí mismos se cree que van a revolucionar en los siguientes años. La inteligencia artificial generativa y otros modelos que de hecho ya lo han estado haciendo. Entonces, por eso sí me hizo lo importante, sobre todo para entenderlos y ver las limitaciones que tienen porque de ahí es donde va a surgir la propuesta de los CBRRAG. Podemos ver a la izquierda que dice el input, que es lo que se mete al transformer, input embedding. Vamos a entender poquito cómo es que del texto se pasa a meter un embedding ahí. Por ejemplo, aquí tengo la palabra transformer, que es la palabra, y se va a tokenizar. Un tokenizador básicamente es a la palabra le asignó un ID que es un número entero y ya está predefinido. Por ejemplo, a transform le toca el número 4824 y hasta la terminación le toca el número 1352. Y así es como se van tokenizando las palabras. Después, se transforma en un embedding, esta matriz de números enteros, multiplicándola por una matriz E, que ya hace que cada token tenga una representación continua. Esta matriz E, solo para que se imaginen el tamaño que tiene, es del tamaño del vocabulario por la dimensión del embedding. Para que se den cuenta más o menos el tamaño que tiene, se estima más o menos que el idioma inglés tiene alrededor de un millón de palabras y el idioma español más de 100.000. Ya sé que no se usan todas, pero bueno, es así de grande. De hecho, se estima que alrededor, dependiendo de los estudios académicos que tenga una persona, utiliza de entre 300 y 3.000 palabras para comunicarse todos los días. Pero igual el vocabulario es muy grande. Ya multiplicamos este vector E por X, que es la representación de los tokens en enteros, y ya nos da la representación en tokens de manera continua, que es como vamos a meterle a los transformers su input. Ya una vez que está el input embedding, que es lo que está a la izquierda, esta parte rosita, si se fijan, hay un símbolo más y algo que dice Positional Encoding. Estos transformers surgieron tratando de superar una de las limitaciones que tienen las redes neuronales recurrentes, que pues no se pueden paralelizar tan fácil, porque bueno, es recurrente lo que va pasando, ¿no? Pero aquí no, aquí no va a funcionar de esa manera. De hecho, vamos, le voy a hacer un poco de dicapiento a los esfuerzos que se han hecho para paralelizar este modelo. Las redes neuronales recurrentes, pues sí tienen una forma de mantener cuál es la posición que tenían las palabras en el texto, porque la posición y el orden de las palabras importan. Pero aquí sí se quiere paralelizar como que se perdería en qué posición estaba cada palabra. Entonces, por eso surge esta parte del Positional Encoding, que básicamente surge a cada palabra, tomamos en cuenta su posición, y calculamos esta matriz P, y se la sumamos a la matriz de embedding, que ya supimos cómo calcular. Y ahora sí ya vamos a tener el input, que están los tokens ya representados de manera continua, y le estamos sumando algo que nos da información sobre en qué posición estaba la palabra. Ya de esta manera, ya no vamos a perder información sobre el orden de las palabras. Se utiliza, usualmente ya se utilizan otras técnicas, esta fue la primera que se propuso, porque los senos y cosenos no solo capturan las posiciones relativas, sino las absolutas también, de los tokens. Ya una vez que ya entró el embedding, ya está en el Positional Encoding, si se fijan está esta parte grisecita, esta parte grisecita se conoce como el encoder, y la primera parte que ven es esa parte naranjita que dice Multi-Head Attention, luego a Norm. Vamos a ver qué significa esto. A mí me gusta, bueno, se hace mucho la analogía de pensar a una cabeza de atención, un Head Attention, como un diccionario. Si ustedes se imaginan un diccionario, ustedes tienen un query, el query compara con las keys, hace un match con alguna key, y te regresa un valor con el que coincidió, solo te regresa uno. Si después ustedes llevan eso un poquito más adelante y piensan en diccionarios suaves, ustedes pueden pensar en que cada key va a evaluar a cada query, un query va a evaluar a cada key, y nos va a decir cuánto contribuye cada valor para responder la pregunta. Esa es más o menos la idea que tienen los transformers, hacer esto un poco más suave. Y en vez de que tengamos un query, una key y un value, aquí se dice que los transformers se atienden a sí mismos, por eso se llama self-attention. Porque si se fijan, esta Q, esta key y este value, se calculan multiplicando esta X, que fue el embedding más el positional encoding, por matrices que se aprenden. Después de que tenemos estos valores, se multiplica la query por el key, se aplica esta función submax y se multiplica por el value. Eso es lo que hace una sola cabeza. Pero aquí se hace con multi-head, que es tener varias cabezas. ¿Por qué? Porque una cabeza puede capturar, digamos, la gramática. Otra cabeza puede capturar la semántica. Otra, pues no sé, distintas cosas. Cada cabeza puede capturar algo diferente. Entonces se tienen varias cabezas. Al final del multi-head-attention se concatenan todas de manera horizontal para que cada ring-blown siga representando el mismo token. Y se multiplica por esta matriz W0 para escalar lo que tenga el tamaño adecuado. Porque recuerden que después hay un skip connection y un layer normalization, que es lo siguiente que falta. Ya que se ha pasado la parte del multi-head-attention, se hace un skip connection, una capa residual. De hecho, esto se me hace interesante. Recuerden que las capas residuales se utilizan para mitigar el problema del desvanecimiento del gradiente. Y después se aplica una capa de layer normalization. Bueno, si no se acuerdan del layer normalization, para lo que sirve es para también hacer más eficiente y estable el entrenamiento. En el principio, se me hace que este del batch normalization lo sacó Microsoft. En su principio, en su artículo, decían que era para disminuir la covarianza interna. Pero ya después se dieron cuenta que no era eso, que en realidad lo que hacía era una reparametrización del loss landscape, que es el espacio de pérdida donde nuestro algoritmo de optimización navega para encontrar los parámetros óptimos. Entonces, si se fijan, dado el tamaño que tienen estos modelos, se hacen muchas técnicas para tratar de que el entrenamiento sea eficiente, óptimo y estable. Esto del layer normalization y el skip connection. Después, cada token se pasa a un feedforward network. Cada token, ¿eh? Por separado. Y hay otra vez otra conexión residual y otra layer normalization, ¿no? Que es lo que están viendo arribita, que dice el feedforward y el add and norm. Eso es lo que termina el encoder. Hay un nx a la izquierda. Eso significa que, bueno, en el artículo original, esta nx era seis veces ese bloque del encoder. Y a la derecha tenemos el decoder, que si se fijan, ya que entendimos el encoder, el decoder es muy similar. Ahí dice, si se fijan a la derecha, que dice output embedding. Dice que está recorrido a la derecha. Y es que, bueno, muchos de estos LLMs se pre-entrenan antes de entrenarse bien. ¿Por qué se pre-entrenan? ¿A qué digo con que se pre-entrenan? Es que se entrena en una gran cantidad de textos, pero no es un entrenamiento supervisado, sino se llama auto-supervisado, porque se siguen distintas técnicas. Por ejemplo, lo que hacía BERT para pre-entrenarse y poder entender más o menos el lenguaje, era que un token se ocultaba de manera aleatoria y se trataba de predecir ese token. Lo que hacen los GPTs es que ocultan el último token y tratan de predecirlo. Así ya que han capturado más o menos la estructura del lenguaje, y ya saben entenderlo, ya se puede hacer un tuneo más específico para tareas específicas como responder preguntas, traducir textos, catalogar sentimientos, entre otras cosas. Esto que dice Open Embedding y Shifted Write, que está recorrido a la derecha, es porque estos modelos son autoregresivos. Y esto es importante porque con esto vamos a decir cuáles son las limitaciones de este modelo y por qué surge la propuesta. Por ejemplo, si tuviéramos en un Input Embedding la pregunta de nosotros que queríamos decir ¿cuál es la mejor universidad de España? Y la respuesta es la UCM. Pues primero tendríamos un carácter vacío y queremos que la primera palabra que se prediga dado el carácter vacío sea LA. Y ahora que ya tenemos el carácter vacío y LA, queremos que la siguiente palabra que se prediga sea UCM. Entonces así estaríamos contestando la pregunta de quién es la mejor universidad de España. Pues está recorrido a la derecha, está este carácter vacío del que me refiero. Ya hablamos de todo lo demás, sigue un posición en el encoding para mantener el orden de las palabras. Y si se fijan, aquí hay algo que sale que dice multi-head attention, pero está enmascarado. Todo lo demás es lo mismo, pero aquí dice que está enmascarado. ¿Por qué? Ese es otro de los guiños que se hace para la paralización. Tener varias cabezas en el multi-head attention, se pueden paralelizar todas. Y en vez de estar haciendo de que dado robot, quiero que prediga must. Y dado robot, must, quiero que prediga obey. Y dado eso, quiero que prediga orders. Lo que se hace es que se van a predecir todas las siguientes palabras al mismo tiempo. O sea, dado robot, quiero que prediga must. Y al mismo tiempo y en la misma iteración del transformer, dado robot, must, se va a predecir obey. Dado robot, must, obey, se va a predecir orders. O sea, se hace todo al mismo tiempo. Esto es una causal attention masking. Y esto sirve para que todo se prediga al mismo tiempo. Y este tipo de entrenamiento en el que le estamos dando la cadena ya correcta, y solo queremos que prediga el siguiente token, se llama teacher forcing. Y es para que converja más rápido el entrenamiento. Como pueden ver, hay un montón de técnicas y cuestiones que se meten para que el entrenamiento sea eficiente, óptimo, rápido, para que converja rápido. Porque, bueno, estos modelos son gigantescos. Y cuesta mucho, mucho entrenarlos. Y ya, sigue otra capa de multi-head attention, donde en este caso el value y la key es lo que nos da el encoder. Y el query va a ser lo del decoder. Ya pasa otra skip connection y normalization. Otra feed forward para cada token. Se vuelve skip connection y normalizar. Una transformación lineal. Y luego sigue esta transformación que es una submax. Porque la salida de un transformer es un vector del tamaño del vocabulario y lo que hay en cada lugar, en cada posición, o sea, cada posición corresponde a una palabra y nos da la probabilidad de que la siguiente palabra sea esa. Entonces, eso es lo que nos da. Ya llegando a los RACs, es que, si no mal recuerdo, creo que fue en el año 2020, 2021, en el que Patrick Lewis publicó este artículo sobre los RACs. Él era un investigador de Facebook AI Research, lo que ahora se conoce como Meta. Publicó este artículo que es bastante técnico, pero también publicó un blog donde lo explica a los RACs de una manera más sencilla, que es lo que yo voy a tratar de explicarlos un poquito más fácil, sin entrar tanto en detalle. El problema que tienen los LLMs es que son muy dependientes de lo que vieron durante el entrenamiento. Y, por ejemplo, si le preguntamos algo que no ha visto el LLM, por cómo están construidos los transformers, entra el embedding y genera la primera palabra más probable de acuerdo a lo que le pregunté, aunque no lo haya visto en el entrenamiento. La segunda palabra, más probable después, la tercera, más probable y así. O sea, genera respuestas plausibles, pero si no vio la información y el entrenamiento, van a ser respuestas inventadas. Se estima que alrededor del 15 o 20% de lo que dice ChatGPT, no recuerdo si este número es para el GPT 3 o 4, el 15 o 20% son cosas inventadas, son alucinaciones. Este fenómeno se le conoce como alucinación. Y, bueno, esto es un desafío muy grande para las empresas, por ejemplo, para una empresa que hace préstamos y quiere utilizar un LLM para que sea un asistente virtual para darte el préstamo. Un riesgo del 15 o 20% es muy alto, ¿no? O sea, si le vas a prestar millones de dólares a alguien que no puede pagarlos, pues el 15 o 20% de las veces, pues vas a perder mucho dinero, ¿no? Y esto es un desafío para que estas LLM se puedan implementar en empresas, en entornos productivos o en otros lugares, ¿no? Y para eso surgieron los RACs. Y aquí puse un ejemplo. Ahí no es nada raro que los LLM se entrenen con contenido de internet. De hecho, hace mucho análisis de sentimiento con información de Twitter. Y es obvio que en esta plataforma abundan los memes. No es nada raro que un LLM pueda ver, por ejemplo, este meme que dice T-Rex hates Christmas. Y si ese LLM vio información de Twitter y vio este meme y infirió los comentarios, y yo le pregunto, ¿cómo celebran los dinosaurios la Navidad? Puede ser que me vaya a dar una respuesta plausible, dado lo que vio en el entrenamiento, pero que es obviamente erróneo. Se me puede decir como que estudios recientes sugieren que los T-Rex evitaban actividades sociales asociadas con festividades similares a la Navidad. Debido a la limitada funcionalidad de sus extremidades superiores, esta restricción biomecánica les impedía participar en decoraciones arbóreas o intercambio de objetos simbólicos, lo que pudo haber generado un rechazo hacia esas prácticas. Como pueden ver, un LLM lo puede redactar de una manera que parece bonita, que parece que es real, pero obviamente es información errónea. Es información inventada que, bueno, hizo lo que pudo con lo que vio durante el entrenamiento y contestó esto. Ese es un ejemplo de lo que es la alucinación. Para eso surgen los RACs. Los RACs, cuando alguien hace una pregunta, esa pregunta se pasa a una base de datos que se tiene, con la pregunta se recupera información importante que puede responder a esa pregunta, y entonces se pasa la información importante recuperada de la base de datos y la pregunta al LLM. Esto se dice que es para contextualizar al LLM. Ahora el LLM tiene la información real a lo que debe de contestar y tiene la capacidad para dar una respuesta coherente y bien estructurada. Y de esta manera ya te va a dar una respuesta bien estructurada, coherente, pero con información correcta. Así es como funcionan los RACs. Bueno, también dije, voy a presentar un RAC, pero el más simple posible, para gente chill. Aquí se me ocurrió cuál es la manera más simple de presentar un RAC y explicarles cuáles son sus partes. Y este fue el ejemplo que se me ocurrió. Es lo más simple que puede haber para un RAC. Por ejemplo, aquí tengo lo que es mi base de datos. La base de datos para los RACs normalmente se estructura de esta manera. Un ID, que puede ser un número, un carácter, un título, el contenido que es lo importante, y a veces también tienen metadatos, que son el URL de donde saca la información o otras cosas. Normalmente se suelen guardar en archivos JSON porque son ligeros, pero bueno, también puede ser un CSV, SQL, o lo que necesite la persona o la empresa. Pero generalmente es un JSON. Para no meterme mucho en detalles de cómo tokenizar la palabra, vamos a utilizar un TF-IDF, que básicamente lo que hace es, como les decía, definir un vector del tamaño del vocabulario. En este sentido, el vocabulario es cuántas palabras diferentes tienen la base de datos que le estoy pasando. Y para cada palabra va a calcular esta operación muy simple, que es número de veces que el término aparece en el documento entre el número total de términos en el documento, y lo multiplica por este logaritmo del número total de documentos entre el número de documentos que contiene el término. Y así, para cada término en el texto va a calcular un numerito con esta ecuación, y nos va a generar ya la tokenización y el embedding de esta manera. Luego aquí, esta función es la recuperación de la información. Lo que va a hacer es que va a vectorizar de la misma manera los documentos y la pregunta. Y va a comparar los documentos y la pregunta con una similitud coseno. Y lo que me va a regresar va a ser aquel documento que tenía la mayor similitud coseno con la pregunta que le di. Normalmente los RACs hacen esto, pero lo que hacen es un KNN, donde regresan los K documentos más cercanos a la pregunta que se les dio. Esta línea de código de aquí, estoy utilizando un LLM de HuginFace que está ya entrenado para contestar preguntas y respuestas. Aquí le voy a pasar la pregunta, y le voy a pasar el contexto del documento que recupere. Y aquí se le da, ¿Cuál dinosaurio tiene tres cuernos? Le pregunto y me contesta que los Triceratops y lo recupero del mismo archivo. Y si me voy a ese archivo de los Triceratops, veo que efectivamente dice que ellos tenían tres cuernos. Entonces, un LLM que no está entrenado para nada con información de dinosaurios, puedo dar una respuesta correcta gracias al sistema RAJ. Y eso es el ejemplo que les quería enseñar, lo más simple como se puede ver un RAJ. Bueno, y ahora lo que se trató de hacer es que, bueno, estos RAJs tienen ciertas limitaciones y gran parte de la investigación que se hace es tratarlos de mejorar. ¿Por qué? Porque tratar de mejorar el LLM es muy costoso. O sea, por ejemplo, el chat GPT-4 tiene alrededor de 450 mil o 450 mil, no recuerdo, millones de parámetros. Entrenarlo desde cero cuesta un par de millones de dólares, hacer fine tuning, uno muy bueno, pues algunas decenas de miles de dólares y que alguien tenga ese presupuesto o ese equipo, pues es muy difícil. Entonces, se concentra la investigación más en la parte de los RAJs. Nosotros teníamos una base de datos de N textos legales, donde cada texto SI es un texto legal de algún caso. Un RAJ tradicional lo que diría es que entre una pregunta, busca cuáles textos son similares a la pregunta, regresa a los K textos con mayor similitud a la pregunta, se lo pasa a un LLM, y el LLM con la pregunta. Y los textos ya da una respuesta. Nosotros lo que tratamos de hacer fue lo siguiente. Dada una pregunta, bueno, es que nuestra base de datos también tenía esto de CBRRAJ, lo que tratamos de hacer es aprovechar experiencias pasadas para que el RAJ vaya mejorando con el tiempo. Si ya alguna vez hizo alguna pregunta y ya existe, bueno, cierto grado de satisfacción de que esa pregunta sí fue contestada adecuadamente dados los textos de soporte que se les dio, pues, ¿por qué no aprovechar esa relación de pregunta y textos con los que se contestó? Entonces, la base de datos que utilizamos ya tenía, pues, la pregunta y los textos con los que se contestó. Y algo que nosotros extrajimos, que se llama entidades, las entidades son como identificadores del texto. Son, digamos, leyes, casos, país, estado, en nombre del juez, si hubo una empresa involucrada, varios identificadores únicos. Entonces, dada la pregunta, nosotros se la pasamos a una red neuronal con capas de multi-head attention, que ya vimos qué es lo que hacen. Y esta nos regresaba a tres pesos. W1, W2 y W3, que son números continuos. Y esto lo metíamos a esta ecuación. W1 multiplicado por la similitud coseno de pregunta, la que hice, con preguntas pasadas que se han hecho. W2 por la similitud coseno de la pregunta que hice con los textos de soporte anteriores, que esta es la parte tradicional del RAJ, más W3 por la similitud coseno de la pregunta que se hizo por estos identificadores únicos. Después, ordenábamos cada instancia. W1 es quien tiene mayor similitud a esta ecuación, y BN es quien tiene menor similitud. Nosotros de antemano ya sabíamos qué texto de soporte realmente debía contestar esa pregunta. En este caso es esta BJ que les estoy poniendo aquí. Y el objetivo de entrenamiento de esta red neuronal es hacer que L1, o sea, el primer elemento de esta lista, sea BJ, o sea, el documento que realmente se debería de haber estado recuperando. Entonces, nuestro CVRack modificado hace la pregunta, calcula esta ecuación donde los pesos dependen de la pregunta, y calcula, pues, esta ecuación con los textos de soporte, las preguntas pasadas que se han hecho para aprovechar la experiencia pasada, las entidades, y ya con eso, pues, nos regresa a los textos que deben de contestar realmente esta pregunta, ¿no? Y ya se da la respuesta. Con lo que hemos tenido hasta el momento, un Rack tradicional tiene una métrica F1 de recuperación de textos de 0.1, CVRack con pesos fijos de 0.3, y nosotros hemos logrado una F1 de hasta 0.6 con pesos dinámicos que dependen de la pregunta. Y lo que se está tratando ahora es mejorar esta métrica F1, ya que no llegue a 0.6, sino que suba a 0.8, 0.9, algo para el estilo. Todavía hay varias cosas que hacer a futuro. A futuro, por ejemplo, si una pregunta es muy simple, no vale la pena tal vez que recupere tantos textos. Con que recupere poquitos, está bien para que dé una respuesta simple. La de una pregunta simple, una respuesta simple. Y caso contrario, si la pregunta es compleja, pues, se deberían de recuperar más textos, ¿no? La de una pregunta compleja, recuperar más textos. Eso es trabajo futuro. Algunas de las limitaciones que esta propuesta tiene, bueno, uno podría pensar que tiene más costo computacional, porque, pues, bueno, de memoria, porque estoy guardando más cosas. Pero es que realmente hoy en día las empresas guardan toda la información que pueden de nosotros para vendernos cosas. ¿Y por qué no aprovechar la información que se guarda, aprovechar experiencias pasadas para contextualizar mejor a los LLM, para que generen mejores respuestas hacia lo que les estamos preguntando, respuestas más precisas, más fácticas, y basadas en, pues, en documentos reales, ¿no? Esto podría aprovecharla, digamos, no sea una empresa como un banco, que obviamente hay mucha gente que está en su chatbot preguntando cosas, guardar lo que ya se preguntó, lo que se contestó, alguna retroalimentación que la persona dio, y así estaré, que el RAG esté evolucionando con el tiempo y que no sea estático. Digamos, esa es una de las propuestas que se tienen, es lo que se ha estado trabajando y es lo que se hizo, y es todo por mi parte de esta presentación. ¡Gracias!